La única estrella que tiene mi cielo Se está nublando La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la va tapando Y aunque yo quiera que no se vaya Ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda a poner los ojos En una estrella del infinito? La única estrella que tiene mi cielo Se está apagando La nube negra de mi desgracia Poquito a poco la va tapando Y aunque yo quiera que no se vaya Ya es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda a poner los ojos En una estrella que está tan alta?